Tal vez sea ese el verdadero problema, la fidelidad. ¿Crees que ese es el problema? No lo sé. ¿Cómo es tu futuro? ¿Puto vasco? Este es peligroso, ¿no? Sé cómo coger a ese cabrón. Esta es Triana. Trafica a orillas de Manzanares. Padres separados, clase obrera, familia materna, media loca. Ella es la clave. ¿Qué te pasa, Triana? ¿Te hemos listado viniendo? No sé, es todo. Acabamos de meter en la cárcel a dos minions tuyos. Parece que el castillo de Naipes se cae poco a poco. Esta mañana a las seis y media se ha puesto en difusión un game. En el vídeo la mujer del patrón estaba haciéndole una mamada a alguien que sale en el vídeo de espaldas. ¡Quieres, hijo de gran puta, delante de mí! Lo que haces no se expone. ¡A mí no se me jode que te amo en la puta, eh! Fuiste tú. ¿No has escuchado eso de que por la noche todos los gatos son par... Ahora estamos en paz, ¿no? Mira, vamos a hacer dos grupos. Uno que se encargue de buscar al del vídeo. Cervejes. ¡Vamos! ¡No! ¡Habla! ¡Joder, que no sé! ¿Tú sabes que soy yo? ¡Es que mi papá es abogado! ¡Abogado del Estado! ¿Eh? ¿Abogado? ¡El que tengo aquí colgado! ¡Putus anormales! ¡Trini, Trini, por favor! ¡Trini, que se te pierda hasta el cuello, Trini! ¿Sabes lo pensado antes de meterle la polla? ¡Pero si solo fue una babúsquia! ¡Puto gilipollas! ¡Puto gilipollas! ¿Puedo hacer algo? ¡Ah! Oye, que podrías ir normalizándolo. Si pudiese volver atrás, solo dos segundos, aún sigas pensando que no existen las causas perdidas. ¡Puñe y déjame mi cuerpo! ¡No!